Muy buenas, amiguitos ojerosos. Domingo 12 de marzo. Tenemos seis partidos para hoy, así que repasamos la jornada del sábado y luego vamos con las previas. Qué cerquita se quedaron los Knicks, Boye, pero hay más cosas en esta jornada. Cuéntame. Sí, los Clippers bien. Tercera consecutiva. Ayer, Kawhi Leonard, 30 y pico puntos. Muy bien, la verdad. Utah, que se mete en play-in, ahí están peleando. Los Pacers, mira que no jugó aquí ni Peter, ni Halliburton, ni Turner. O sea, tenían bajas importantes, pero aún así Detroit hizo su... Detroit no era igual. Correcto. Luego los Heat, que fuerzan la prórroga, pero nada, gana Orlando. Miami no termina de arrancar. Un poco como los Hawks, que no dan confianza. Boston ayer pasó por encima. Tatum, partidazo de Tatum. Muy bien los Celtics, que se acercan a los Bucks. Y nada, y Chicago cumpliendo, cumpliendo sin más. No hay mucho más. Y de esta otra diapositiva, pues los Mavericks, que no lo hicieron más, no lo hicieron mal, a pesar de las bajas, ¿no? Importantes. Pero bueno, al final, pues la volvieron a liar, también podemos decir. Si veis el partido, pues al final eso. Se hacen un lío, tiempo muerto ahí en un contraataque. No sé, le pasa de todo a este equipo. Los Thunder, que tienen unas ganas de play-in increíbles, la verdad. Ayer, ahora hablaré de ellos porque juegan otra vez hoy, pero ayer pasaron por encima de Pelicans. Yo esperaba esto bastante más igualado, pero el señor Shai dijo que no. Y luego los Warriors, superiores a los Bucksing Anteto, tuvieron que llegar a la prórroga. El partido de Curry, y especialmente el Clash de Curry, es otro mundo. Es increíble. Y el partidazo. El partidazo de la noche, ¿no? Lo que se esperaba como partidazo. Pues nada, los Kings, es que son una apisonadora, ¿eh? 128 puntos a Phoenix, actuación muy coral. Y nada, se consolidan ahí en la parte alta. Están segundos de la conferencia oeste. Comenzamos tempranito, ocho y media, hora española. Muy buena hora para este Denver Nuggets, Brooklyn Nets. No hay nada importante en cuanto a las bajas y dudas. Los Nuggets que llevan dos derrotas consecutivas ante Chicago Bulls y ante San Antonio Spurs. Esto lo catalogo de bache. De bache sin más, la verdad. O quiero catalogarlo como eso. No creo que vaya más. Lo que pasa que estamos viendo una actitud impropia de un equipo NBA, la verdad. Hombre, es que hoy toca. Es que no le hemos dado ni un palo en toda la temporada a Denver, pues hoy yo creo que ya toca, ¿no? Hay que dárselo. Se le puede dar. Tú puedes tener un partido malo, como el de Chicago, por ejemplo. Bueno, puede pasar. Pero el de San Antonio... Yo entiendo que los Spurs también están ahí un poquito tanqueando, ¿no? Llamarlo como queráis. Y cuando tienen el día, o sea, al final... Estos son equipos NBA. Tienen jugadores muy buenos, ¿no? Todos los equipos. Pero que te metan 128 puntos no es de recibo. No creo que sea normal. Insisto, es más tema de actitud. Señalo, puedo señalar a Jokic perfectamente que estos partidos están como, ¿sabes? En plan, bueno, yo vengo aquí, hago mis cositas y me voy. No, hay que defender un poquito más. Hay que ponerle ganas, la verdad. Lo bueno es que pueden estar muy tranquilos porque están todavía cinco partidos y medio de Sacramento y de Memphis, ¿no? Y bueno, luego ya de Fénix a nueve ya ni lo miro. Pueden estar tranquilos, pero que se acabe ya esta mala racha. Además, Denver es un equipo en casa que siempre va muy bien. Tiene un récord de 35. En fin, a ver si terminan con esta mala actitud. Y hoy reciben a los Nets, un equipo que lleva cuatro victorias en los últimos cinco partidos. Solo perdieron ante los Bucks en ese encuentro extraño, vamos a catalogarlo, que era un primer partido de back-to-back, que Bridges solo juega el primer cuarto. No sé, hubo cosas ahí que no cuadraban. Es curioso porque en el siguiente partido, en el segundo del back-to-back, Bridges se tiene que ir hasta los 46 minutos porque es con la prórroga contra Minnesota. Parece que lo sabían ya y que por eso solo jugó el primer cuarto, ¿no? De Bridges, ¿qué os voy a decir? Está siendo el líder del equipo en anotación. Se le ve con una confianza tremenda. No solo él. Por ejemplo, Dean Woody hace un partidazo el otro día también contra Minnesota. Y, oye, van ganando partidos y están ahí consolidados como quintos. Creo que están a tres partidos de Miami que marca el play. Así que todos decíamos que lo lógico es que cayese este equipo. No sé qué decirte, ¿eh? No sé qué decirte a día de hoy. Y luego, el problema principal que veo hoy es parar a Jokic. Aparte de la mala racha de Denver o bache de Denver, que creo que Jokic saldrá hoy a hacer un partidazo, no estoy viendo esa intensidad de Claxton y tal igual que veíamos en la época de Irving y Durant. Están un poco más relajados. Entonces, hoy, pues el Joker tendrá ganas de hacer otro triple doble con victoria. Que, por cierto, la derrota contra San Antonio fue la primera en la que hace un triple doble y pierde. Lo dijimos en el resumen, cierto. Si él llevaba 25, pues se cortó la racha. Condiciones normales. Espero unos Nuggets con otra actitud, con ganas de llevarse el partido y deberían de ser superiores a los Nets. Seguimos en el Spectrum Center, donde Charlotte Hornets recibe a Cleveland Cavaliers unos Cubs que pueden sufrir las bajas de Jarrett Talen y Darius Garland. Ojito que es importante. En caso de que estos no jugasen, pues Mowgli pasaría ahí al número 5, no a la posición de pivot y entraría Dean Wade probablemente como a la pivot. Empiezo con los locales back-to-back acusando las bajas. Bueno, voy a decir la baja, sobre todo, porque lo hemos hablado un poquito. Este partido que pierden contra Utah Jazz, 119, 111, sobre todo lo que se nota es en la zona, en el interior, en el rebote y en los puntos. Es Utah Jazz y les hacía un total de 60 puntos en la zona. Perdón, 66. De 119, 166 en la zona. Esto puede ser peligroso hoy en caso de que juegue a Jarrett Talen incluso más, pero creo que Mowgli, las cortes a canasta que pueda hacer Ocoro, Mitchell y acabar cerca del aro estos jugadores de Cleveland Cavaliers, si sigue persistiendo este problema, van a tener una sangría de puntos brutal ahí. De los últimos tres, por ejemplo, que quiero remarcar esto, que ganaron contra Nueva York y contra Detroit y este último que han perdido contra Utah, creo que tienen que volver a recuperar esa receta contra Nueva York y Detroit, que es que Ubre se pudo ir hasta los 27-30 puntos, Roussier aportó, Hayward también, Williams y Richards en la posición de pivot tenían una seguridad del aro. Estos sí quieren seguir ganando partidos. Esto es así. Por parte de los visitantes, pues quiero destacar sobre todo la irregularidad de Donovan Mitchell, pero a ver, me te digo, bendita irregularidad que es pasar de un día de 20 partidos a otro día de 40. Lo que creo que necesitan estos caps para no ir intercalando a día de hoy derrota-victoria, victoria-derrota, como ha pasado más o menos en las últimas semanas, es eso, que Donovan Mitchell se establezca en esos registros de puntos estables. Por lo tanto, Cleveland tiene que, lo que estoy diciendo de Donovan Mitchell y lo que he comentado un poquito de la zona interior. Insistir por dentro, hoy pueden sacar un gran filón de atacar el interior de la zona. Por eso, ese favoritismo sumado al cansancio de los Jornals. Seguimos con el partido entre Philadelphia 76ers y Washington Wizards. Bueno, lo primero que quiero decir aquí es que no hay ninguna duda ni ninguna baja en ninguno de los dos equipos. Me autoaplaudo porque esto es muy bueno para nosotros, que siempre estamos ahí pendientes de las dudas y de las bajas. Pues puedes hablar del partido bien. Dicho esto, atentos a la última hora porque seguro que pasa algo. Los Sixers, cuatro victorias consecutivas. La última contra Portland. Un partido, bueno, que empezaron bastante mal, que llegaron a ir 20 puntos abajo. Lo que pasa es que tienes a Joel Embiid, básicamente. Entonces, Embiid se puso el traje de Superman. Está acostumbrado a hacerlo. Y nada, gana el partido él. Tremendo en ataque, tremendo en defensa. Mete un game winner. Increíble, la verdad. De hecho, se ha reabierto un poco el debate, o lo han querido reabrir. Del MVP, tal y cual, ¿no? Del tema Jokic, tema Embiid. Nada, es que aquí qué podemos decir de Embiid, pues que es un jugador tremendo, pero estamos en una época en la que hay jugadores, muchos, espectaculares y poco más. Hoy puede hacer otro destrozo, creo yo. Hay tres precedentes, pero solo juega uno, Embiid, en el que juega. Mete 48 puntos, 48 puntos de rebotes. Así que la defensa de los Wittards, pues, deberá estar un poquito centrada en él. Donde pueden mejorar los Sixers es en defensa. Siguen permitiendo mucho. El otro día Portland, pues, sobre todo al principio del partido, estaban muy cómodos. Han metido a Maxi en el quinteto. Llevan ya unos partidos en los que Melton es suplente. Bueno, esto te da, obviamente, más anotación, pero creo que atrás lo acusas. No creo que cambien otra vez. Esto es lo típico que pruebas a mitad de temporada y al final ya, pues, te vas enfocando para los playoffs. Yo creo que, o sea, no es por decir que Maxi es malo ni nada. Maxi es un pedazo de jugador, pero Melton es otro perfil mucho más defensivo y yo lo utilizaría a veces, pero de momento, de momento, no. En cuanto a los Wittards, cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. De este equipo, como yo siempre digo, no te puedes fiar, la verdad. Es que no sé por dónde van a salir. Yo creo que se está viendo mucho ahora que sí, que Bill, Kuzma y Porzingis, temporadón de los tres, tal y cual, pero dependen muchísimo de lo que hagan ellos. O sea, prácticamente los demás, exceptuando algún partido donde sí ha sido esto un poco más coral, pues están ahí de espectadores y poco más, la verdad. Han perdido dos seguidos contra Atlanta, que eran, además, encuentros importantes ahí luchando por el playing y, nada, a ver si aparece un poco más del banquillo. Me vengo a referir sobre todo porque los Kisper, los Zadilla, los, no sé, del on-right, que más perfil defensivo, pero bueno, tendrían que aportar más en ataque. No puedes depender solamente de tres jugadores y esto mirando sobre todo a post-temporada, pues creo que ahí lo puedes pasar mal, ¿no? Tiene que aparecer algún actor más. Condiciones normales, yo creo que Philadelphia es superior a los Wittards y eso sí, que empiecen concentrados desde el primer momento y que no tengan tanta relajación como en los últimos partidos. Deberían de ganar sin muchos problemas. En el Smoothie King Center veremos este encuentro entre New Orleans Pelicans y Portland Trailblazers. Os comento cosas que aquí hay mucho, ¿vale? En el equipo local, Williamson, Nance, Lydell, Ingram y Alvarado no van a jugar esta noche, ¿vale? Y en el equipo visitante tenemos la duda importante de Lillard, que va un poquito basado en lo que pueda pasar en este partido sobre la duda de Damian Lillard y luego la baja de Winslow, Baggi y Archidiácono, ¿vale? Una vez dicho esto, son dos equipos que están peleando por lo mismo. Ya lo vemos ahí, un décimo, décimo tercero, el final, ¿no? De la tabla del oeste cambia, ganes o pierdas un partido, puedes subir mucho, caer mucho. ¿Quién tendrá más ganas para ganar? Pues a ver, son dos equipos que vienen en malas rachas, sobre todo si contamos un poquito la paliza que se llevaron los Pelicans ayer. En el último partido que enfrentó a estos dos equipos ganaron New Orleans Pelicans 121-110 y fueron necesarios 41 puntos de Lillard. Aquí es donde quería llegar. Si además pierdes por 11 puntos, hay 41 puntos de Lillard y hoy, a lo mejor, no juega Damian Lillard y no los tienes, ¿qué va a pasar en Portland? Eso es realmente el miedo que tengo yo y que si no juega Lillard, Portland se quede en 90 puntos y Pelicans tenga un partido bastante sencillo. Por eso creo que a Portland le interesa un ritmo alto que pierda la cordura del partido, que Simons pueda tirar muchos tiros, que Grant tenga directamente duelos interesantes. Ese ritmo alto, lo único que puede beneficiar ese caos, solo puede beneficiar a Portland. He puesto a Eubanks ahí como titular, pero es Nurcic, ¿vale? Que se me ha ido el dedo. Los locales, pues Back to Back con derrota y es que ayer, si hay Gilwis Alexander, prácticamente ganó al equipo de Pelicans, así de fácil. Su ritmo ofensivo no me está gustando nada, no lo encuentran, porque además ves que quien destaca a lo mejor la anotación y dices, pues se ha hecho 20 y pico puntos, y si no ves el partido, dices, vale, se ha hecho 24 o 28 puntos, pero si ves el partido ves que son tíos muy forzados, que son situaciones fáciles o normales para meter esos encuentros y además luego no son buenos porcentajes. Lo que sí que veo hoy es Balancinas con superioridad. Creo que sí que puede marcar hoy la diferencia. Este señor en el último encuentro que he mencionado no juega, juega Willi Hernán Gómez como titular y hoy creo que Balancinas, si no se le va la cabeza, si no hace nada raro, puede marcar una diferencia en este encuentro. Ese porcentaje lo doy contando con que no juegue Lillard y con que Balancinas sea muy superior, pero atentos a las bajas que esto puede cambiar mucho. Y vamos con el partido entre San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder. Los Thunder, ya sabéis, lo hemos dicho, jugaron ayer contra Pelicans, ganaron bastante bien, bastante fácil, incluso me atrevería a decir, cosa que me sorprende, pero bueno, es que es un equipo que tiene unas ganas de jugar post-temporada tremendas. Yo diría que es el equipo más motivado de la liga en jugar porque nadie lo esperaba con esa lesión a principios de temporada de Holgrens y están en un momento en el que ganan a cualquiera. La verdad, también te digo que también pueden perder contra cualquiera. Es un equipo complicado de pillar, ¿no? Ayer, muy bien, Shai, otra vez hubo minutada, hay que decirlo, de Shai, de Dort, de Jalen Williams, que por cierto, vaya jugador Jalen Williams, que se han encontrado ahí de la nada, diría yo. Pero vaya, que aunque haya minutadas, es un equipo muy joven y no se debería notar tanto el back-to-back como en otros conjuntos. Lo que sí, hoy no te puedes fiar de San Antonio, vienen de ganar a Denver, pues ya me dirás tú. O sea, espero que los Thunder, que tienen un calendario, como digo ahí, bastante complicado, después de este partido, que es bastante ganable, ¿no? Se enfrentan a Brooklyn, a Toronto, a Phoenix, a Clippers dos veces, a Lakers y a Portland. Eso es la seguidilla que le viene. Son todos equipos que se están jugando cosas. Entonces, no te despistes, gana hoy y, bueno, métete ahí. Aunque son duodécimos, están a medio partido de Utah Jazz, es decir, están rozando el play-in. Última hora, bastante importante, porque tanto Sochan como Keldon Johnson son cuestionables y también en Oklahoma, pues, hombre, siempre hay que estar atentos después de un back-to-back por si dicen algún descanso. Shai también lleva un tiempo tocado, ¿no? El otro día no juega el segundo partido del back-to-back, no me acuerdo contra Fénix, contra Fénix no lo juega. Entonces, atentos. Le doy un 65% porque creo que están más motivados. Creo que los Spurs ya han ganado el partido que tenían que ganar contra Denver, para que todo el mundo hable de ellos, pero no me termino de fiar, ¿no? Oklahoma, como he dicho, puede ganar a cualquiera y puede liarla también contra equipos flojos, lo hemos visto esta temporada. Aún así, en condiciones normales, si están centrados, yo creo que se llevan el partido. Y terminamos en el Crypto.com, en este partido entre Los Ángeles, Lakers y New York Knicks, unos Knicks que vuelven a jugar esta noche. Siguen contando con la duda de Jalen Branson, ayer no jugó, hoy, no lo sé, yo lo pongo ahí en el quinteto, pero hasta la última hora no sabemos nada. En el equipo local, LeBron James y Bamba no van a jugar, Davis aparece como probable, pero bueno, todos contamos con qué juega. Ya sabéis cómo funciona esto en Los Ángeles. Voy a empezar por el equipo visitante, porque son tres derrotas serias las que acumulan después de esta buena racha que tuvieron. Han perdido contra Charlotte, Sacramento y Clippers. Y si hacemos un resumen rápido, pues Charlotte es una manchita, pues un mal partido que tienes. Sacramento no son capaces de llegar a esas altas anotaciones que tienen los Kings. Y el partido de ayer de Clippers, pues es un señor partidazo en el que te ganan, porque tienen mucha más calidad que tú. Esto es así, pero no te quedan sensaciones malas de decir, oye, qué mal lo ha jugado el equipo. Hay cosas por corregir, pero siguen siendo competitivos. Branson y Quigley, cómo se le echa de menos a Branson en estos momentos que necesitas al tío que te desatás, que no el ataque, que te cree juego, que te mueva el balón en definitiva. Ahora que no está, se le echa mucho más de menos de que cuando está. Y luego Quigley, esto lo quiero decir. Ayer Quigley jugaba 42 minutos. Y siendo Thibodeau, es capaz de darle hoy otros 40 minutos. Por lo tanto, ojito con esto, que no hay un segundo base por aquí en caso de que no juegue Jalen Branson. Y lo que me quiero quedar fijar del partido de ayer es que son un total de 20 rebotes ofensivos los que consiguen quitar a Clippers. Y creo que es por ahí, por donde tienen que intentar hacer daño hoy a Lakers. Son ese físico, en ese duelo por la pelota en los tableros. Los Ángeles están dando muy buenas sensaciones atrás. Eso es sobre todo lo que me quiero quedar. Y prueba de ello es, por ejemplo, las últimas tres victorias que han sido contra Golden, Memphis y Toronto. Encajan 105, 103 y 112 este último encuentro. Caen derrotados contra Minnesota en un partido también bastante under, 110-102. La consigna la tienen clara. Cómo quieren jugar o cómo quieren seguir escalando posiciones. Pues hoy contra Nueva York, que es un equipo que si le das la mano te puede coger hasta el brazo. Esto tiene que ser algo que tengan en cuenta. Davis el baile complicado contra Robinson, pero tiene calidad de sobra como para salir vencedor. A mí lo que me queda la duda es, ¿qué va a intentar Davis? ¿Sacarle las faltas a Robinson pegándose en la zona? ¿O va a intentar sacarlo, moverlo, buscar esos espacios para el resto de compañeros? No lo sé, pero tengo ganas de verlo esto y defender el triple. Yo creo que con que sean capaces de defender el triple hoy a Nueva York, tanto en un intercambio de canastas, como en un partido a menos puntos, o en un partido más loco, Lakers ahora tiene la posibilidad de controlar un poquito más el partido. Por eso es el favoritismo para el equipo local esta noche. Hasta aquí las previas de hoy. Muchas gracias por darle al botón de like, al botón de la suscripción, por comentar cada vídeo. Y esta noche, si tenemos Twitch, avisaremos por redes sociales. Así que seguidnos en todas y así os enteráis. Y si no, nosotros nos volvemos aquí mañana con más previas. Chao, chao. Chao.